Bienvenido por primera vez o bienvenido regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar cómo hacer fotos macros con tu iPhone. Si no entiendes qué fotos macros es foto a objetos pequeños que simplemente en estas fotografías te van a ver alucinantes y grandiosos. Después de la intro te enseño cómo se hace. Hacer fotografías macro con tu iPhone te va a abrir un sinnúmero de posibilidades que van a hacer que tu imaginación vuele y tu creatividad haga cosas increíbles. Cuando yo comencé a probar esa función simplemente yo no podía parar de tirar fotografías porque cada elemento visual que yo encontraba lo apreciaba de manera tan diferente de como lo suelo hacer actualmente que simplemente esas perspectivas me hicieron tomar fotos, tomar fotos, tomar fotos y durar muchísimo tiempo hacerlo. Mire cómo están esas fotografías que están súper cool, súper chulas y en verdad créanme que con ese tipo de fotografías siempre salen alucinantes porque esos elementos visuales que están en la naturaleza y alrededor de ti lo vas a ver desde una perspectiva que simplemente no estás acostumbrado a verlo y eso lo hace simplemente genial. Para poder hacer esas fotografías si no sabes cómo se hace te voy a dejar un tutorial para que aprendas a activar la función. Si ya la tienes activada simplemente debes darle tres veces aquí a donde dice Siri 1, 2, 3 y automáticamente te va a aparecer la opción de manifesto. Si, con la opción de lupa en iPhone es que se hace esta función de foto macro que simplemente le va a dar un vuelo diferente a tu fotografía. Automáticamente actives la función simplemente debes seleccionar el objeto al cual le vas a tirar la fotografía encuadrándolo de la mejor manera posible. Simplemente la tomas, ah está al revés, simplemente la tomas y listo. Mira cómo se ven esos detalles súper cool. Simplemente para poder elegir la fotografía o guardarla simplemente. Una vez la tienes puedes aumentarla, puedes disminuirla, le das aquí al cuadrito. Luego de que le das al cuadrito simplemente le das a 6 y listo. Automáticamente se va a guardar en tu carrete. Una vez esté en tu carrete simplemente la puedes aumentar y puedes poner el encuadre que tenías anteriormente para que la puedas ver sin ningún tipo de inconveniente, lo cual es encantador. Hacer fotografías más o simplemente es alucinante. Miren todas estas fotografías y estos vídeos que yo hice hoy en mi recorrido aquí en mi ciudad. ¡Suscríbete al canal! Están super cool, ¿verdad? Yo sé que te gustaron Y para mí esta opción simplemente es increíble Y por favor, pruébala porque te va a encantar Si te gustó el video, por favor, dale like Y suscríbete porque tengo muchísimo más contenido para ti No es la Barbie, tampoco es la pente de la crosta José Miguel de su canal de Tano Pink Con más contenido para ti Hasta la próxima, que Dios te bendiga ¡Suscríbete!